El secretario general del SUTEP en la Libertad afirmó que el 90% de docentes acató el paro en nuestra región y desmintió así al gerente regional de educación. Bueno, creo que más que interés es cumplir fielmente lo que les han dado parece que una plantilla desde el Ministerio de Educación a todas las regiones a decir que el acatamiento de la huelga es de 35 a 37%, lo están repitiendo muchos gerentes y creo que es minimizar. Y esa minimización que hace la gerencia regional o las autoridades lo que hace es que el magisterio demuestre mucha más contundencia, el magisterio inclusive llegue a radicalizar las medidas de fuerza. Espinosa recomendó a Huilar Loyola que lidere el diálogo con el magisterio. Entonces que él, como una actitud de gerente realmente, encabece una comisión de alto nivel con gerentes regionales de todo el país, con autoridades regionales, encabezar y pedir de que desde el gobierno, desde el Consejo de Ministros, desde el gobierno mismo, se establezca una mesa de trato directo para solucionar la problemática del magisterio que hoy día nos tiene en las calles. Una problemática que, si hay voluntad política, se puede solucionar. Un incremento de haberes es posible porque el país tiene recursos, hay crecimiento económico, nos han dicho, hay un fondo de contingencia de más de 60 mil millones de dólares. Lo que falta es una decisión política. Al perímetro del Centro Histórico llegaron profesores de toda la provincia, quienes se quejaron del poco presupuesto que el gobierno destina para su sector y de la gestión del Ministerio de Educación. Ve además el poquísimo presupuesto que designa el país, el Estado, a la educación, que no es, que no es ni siquiera el 3%, cuando la UNESCO estableció que sea el 6% del Producto Bruto Interno. ¿Cómo se puede ni siquiera pagar salarios? ¿Cómo se puede ni siquiera implementar a los colegios con todo lo que se necesita para hacer una educación de calidad? Es imposible. Y eso es lo que estamos reclamando, y eso es lo que deben entender los padres, que una educación de calidad no se puede hacer con un presupuesto totalmente miserable de menos del 3%, que es lo que el Perú dedica. Lo que se requiere es que ellos, de arriba, bajen, controlen, supervisen. Pero los señores, hoy día que estamos en huelga, cantidad de vehículos que se van a supervisar. ¿Sí saben que estamos en huelga? ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Se da cuenta? Entonces es descuido de los señores gobernantes, de los directivos jerárquicos. No es problema del docente. Los docentes radicalizarán sus medidas con huelga de hambre y toma de locales si sus pedidos de aumentos de sueldos y régimen laboral no son escuchados por el gobierno.